Buenos días, hoy 26 de diciembre, continuaré leyendo un poco más de mi libro Al Bastardo. Cada vez que Al Bastardo miraba a esa chica, a él le latía el corazón. Nunca había experimentado ese sentimiento tan profundo y extraño, pero se daba cuenta que la felicidad existe por momentos. Se estaba pegando tremenda traga maluca. Entonces un amigo de él, Aristócrata, le aconsejó que la invitara a salir y le soltara a los perros. Es decir, figurativamente, soltar a los perros es enamorarla con toda la labia posible. Aunque no tenía nada de raro que Al Bastardo le soltara a los perros literalmente. Entonces Al Bastardo la invitó a salir y ella, ¿cómo negarse? Si eso era lo que esperaba con ansiedad. Desde entonces él la invitó a salir muchas veces, hasta que un día él se decidió a soltar a los perros y le dijo, Manuelita, hace rato que te quiero soltar los perros. Manuelita se asustó por unos instantes. Es que quiero decirte que tú, que tú, que tú me gustas mucho, Manuelita, y quiero degustarme contigo por siempre, mi amor, para toda la eternidad. Yo no me empalagaría nunca y quisiera sentir todas las mañanas al levantarme el calor de tu cuerpo. Entonces ella dijo, ay bastardito, yo no me había dado cuenta de eso. Y él dijo, en serio. Y ella decía, ay bastardito, ¿por qué eres tan bobito? Si desde que te conocí me di cuenta que me desnudaste con la mirada. Entonces, sé mi novia, decía bastardito. Ella dijo que aceptaba. Así que se besaron apasionadamente. Y con los meses ya no aguantaban tanto la alborotación. Y ella se le entregó totalmente y quedó preñada con el primer polvo. Es decir, con la primera relación sexual. No vayan a pensar ustedes que con el polvo que vendía bastardito. Entonces ella le contó de que estaba embarazada. Él les dijo, te felicito, y a mi Manolita. Y, ¿quién es el papá? Entonces ella respondió, ¿quién más, imbécil? Tú, no te hagas el payaso de circo barato. Y al bastardo ríos a carcajadas diciendo, yo sé, mi amor, te estoy esmamando gallo. ¿Lo vamos a tener? Ella dijo que quería tenerlo y él también dijo que lo quería tener. Así que se casaron y tiraron la mansión por la ventana. Por casi se gasta todo el capital del narcotráfico. Y durante una semana recibieron muchos regalos. En especial muchos caballos. Porque al bastardo le gustan los caballos. Y le encanta montarlos y que lo monten en el caballo. Él es feliz montando todas esas yeguas. Y todos los carteros del narcotráfico le enviaron bastantes regalos. Plata, ahorro, piedras preciosas. Y uno de la tierra de los mayas y los aztecas le envió un avión lleno de mucho arte. Dizque para que adornara la casa. Y el avión, dizque para que paseara por sus tierras y las vieras desde el cielo. Al bastardo recuperó todo lo que se gastó con los regalos que recibió. Luego se fue de luna de miel para carta nueva, playa, brisa y mar. Después se fue para la tierra de Vito Corleone. Y ella visitó a la mafia siciliana y le dieron un curso con todo y diploma. Y él les pedía consejos y ellos lo asesoraban. Pero con la gran diferencia que al bastardo es un mafioso del leal, demasiado torcido. Y que aquella mafia tiene unos principios que al bastardo en su mafia viola. Porque manda a quebrar hasta quienes le son leales. Solamente por deporte. Por considerarlos ya un estorbo. Así recorrieron toda Europa. Luego visitaron Asia llegando a China, a Japón, al Vietnam. Porque quería ver quienes derrotaron a los mal llamados Estados Unidos de América. Al bastardo era un tipo curioso. Actualmente el abeje lo está cogiendo. Y eso lo tiene aguantado. También llegaron a África. Hasta Oceanía fueron a tener. Y también algunos países de América Latina. Es que con todo ese dinero cualquiera recorre el mundo. Imagínense, millones de miles de millones de dólares. Con ayuda de su empresa de polvo blanco o color hueso. Porque mientras él viaja, ésta produce. Por eso es que es como si no gastara. Después no siguieron viajando más. Por aquello del embarazo de su querida Manuelita. Que pasaba diciendo que se le quería salir el pelado de tanto andar viajando. Además que seis meses de viaje es bastante y cansa. Aunque se vive y se conoce. Hasta que llegaron a la tierra de Colón. Y lo recibieron con bombos y platillos. Con un fervor onomástico. Toda la élite mafiosa de su región. Porque yo no sé qué tiene al bastardo que lo quieren mucho. El glano minoso le preparó una fiesta que duró una semana. A Manuelita le contrataron diez enfermeras y cinco médicos de distinta especialidad menos psiquiátrica. Aunque ésta sí que era importante. Porque volverían locas a pobre mujer. Así ellos se daban el lujo de contratar a Raimundo y todo el mundo con tanta plata. ¿Quién no? Entonces las enfermeras y los médicos estuvieron atentos. Tronco de susto de ser contratados por ese clan. Pero lo más irónico es que a los puestos de salud van las mujeres embarazadas. Y demoran haciendo filas bien largas. Y son varias filas las que hacen. Por eso muchas veces de ellas tienen el bebé por falta de atención. Porque como no tienen dinero las tratan como ascoria. Y las tiran en la caneca con mucho desprecio. El sentido de humanidad en estos puestos de salud lo tienen pero con la plata. Así que nació su primer hijo. Le pondrían de nombre como él al bastardo. Su mujer no le dijo nada. Y al mes de ella haber parido volvió a quedar embarazada. Si, bastardo no esperó ni los 40 días que hasta la misma Biblia aconseja que hay que guardar. Es que él era bastante culión y arrecho. Imagínense el vigor de la juventud. Al bastardo continúa en la política. Ahora comprometido con la formación de su familia. Debía vivir de algo distinto al narcotráfico. Ya estaba grañando algo. Porque que tal involucrar a su familia y mancharse el nombre de esa manera. Por eso se metió de lleno en la política. O más bien fue una de las fuertes causas por las que buscó otra profesión. Porque como abogado sería...